Vamos a ver, vamos a ver Que lo que tiene la rumba Que a la gente vuelve loca Que lo que tiene la rumba Que a la gente vuelve loca Cuando suenan los tambores Y rumba, la danza lo toca Que lo que tiene la rumba Que lo que tiene la rumba Que lo que tiene la rumba Que a la gente vuelve loca Que lo que tiene la rumba Que lo que tiene la rumba La gente está preguntando Que lo que tiene la rumba Y rumba, la danza lo toca Que lo que tiene la rumba 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 Me quedo con un barraza Me quedo con un barraza Me quedo con un barraza